En donde oculto la verdad Entre nada en tus pies se quedan Recuerdos que creía olvidar Surgieron a mirarte caminar Cuando era momento de partir Tuvo dos caminos de elegir Y fuera por mí que decidí Y aunque te amé tenía que seguir Olvidaré cada canción Que escuchamos haciendo el amor Sigue embriagándote mi amor Ahogar en algo nuestro dolor Por cuánto tiempo sentiré Como estas caricias Que escuchamos haciendo el amor Sigue embriagándote mi amor Ahogar en algo Nuestra canción Nuestra canción Que escuchamos